¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí Roman y seguimos con Final Fantasy XV, aquí continuamos chicos, nos quedamos aquí, vale, después de despertar a Titán, pues vamos a salir de aquí, ¿no? Venga, vamos a ver qué hay por aquí, a ver, asimilar, vale, fuego. Perfecto, vale, vamos a ver, las llamaradas inflingen el estado combustión y provocan la pérdida paulatina de Beat, joder. Vamos, vamos, vamos. Vale, perfecto, seguimos por aquí. Nada más, por aquí, nada más. Vale, aquí hay fuego y nos estamos quemando, tío. Vale. Vale, el camino solamente tiene una dirección, hacia aquí. Más fuego. Nada. A ver, ¿y ahora qué? Vale, por ahí. Cuidadito, que se rompe. ¡Vamos, Nottis, vamos! ¡Ostras! Vamos, vamos. Almost there. ¡Vencio! Vencés, welcome. Hate to see how he treats intruders. You want to talk? So do I. Vale, a ver Mira, otro objeto Sigue por el sendero Vale, a ver, aquí hay para asimilar Rayo Pero estoy a tope, vale Fuego, fuego, fuego Me quemo A ver, venga, avanza Voy a ser teu No eres el único que está pasando un tiempo difícil Nosotros estamos en el camino Nosotros somos Isidia Somos los hermosos de la reina Guardar el reina con nuestras vidas Es como siempre ha sido Yo he abrazado mi responsabilidad Y me llevo en la confianza Cuando no te concentro Yo te concentro A ver, las palabras de Gladius Inspira la determinación de Noctis Y su fuerza aumenta un 50% temporalmente Vaya, pues es bueno saber eso, ¿no? Eh, bueno, pues chicos Que decir, esta parte está muy chula Ya cada vez el juego, pues, va entrando más Cada vez mejor, ¿no? Hey, Gladius Tu padre, yo... Teléfono A ver, ¿quién es? Ahora Ostras Imperiales Bueno, ahora estos tíos, tío A ver, mira, fuego No me quiero quemar Omnipoción, vale Más fuego Genial Genial Venga, ven para acá Venga, muere, muere, muere Vamos, morir, morir Venga Venga, Gladius Venga Venga A tomar por saco Conseguido Y bien Tenemos que continuar Eh, titán Estoy aquí Hola Dios mío Dios mío Qué guapada de capítulo Vale ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tira para arriba Tira para arriba Tío, tira para arriba Me cago en la leche Vale No funciona nada Pero Pero Me cago en todo Estoy casi muerto Vamos Vamos, vamos Vamos Tío, ¿por qué no te mueves? Vale Vale, tío Yo esto no lo entiendo Macho A ver Un objeto Para curarme O algo, ¿no? Vale Vale, lo voy pillando Vale, lo voy a hacer No, 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 no Vale Vale, que ir por el brazo Venga, ven para acá A ver, no A ver, no La diolus no está por aquí Ni pronto ni ni Sí, vale Sí, vale Ostras A ver Vamos, vamos Y por si no había poco El imperio El imperio Vamos Vamos Vale Vale, y esto de corro espectral No tengo ni idea todavía De lo que es Pero Más o menos A ver Bueno Bueno, a ver Ya puedes ejecutar La habilidad especial Nova espectral Al hacerlo Se consume todo el indicador Del coro espectral restante Pero ejecuta una ofensiva conjunta De gran poder destructor Vale El efecto es mayor Cuanto más lleno Este el indicador Al activarla Vale Bien Pues venga, vamos Vale Vamos, vamos A por él Vale Vale, está aquí Hasta el imperio Tío Tiros a la mierda Maldito imperio Madre mía Vale Vale Y si pronto Cuentan con viales De hielo más Incringe Junto a ellos Suficientes daños A titán Para que quede vulnerable Para poder lanzar El concurro No, no, no No, no 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 Vale, y todo parece indicar ahora que se va a unir a nosotros, ¿no? Bueno, pues la verdad chicos, eh, primera toma de contacto, ¿no? Con el primer, la primera invocación, ¿no? El primer sidereo, pero, vamos, no tenía ni idea, ¿no? De cómo se hacía esto. Vale, y ahora, otra vez el imperio. Qué pesado es el imperio, tío, qué pesado. Ardyn. Ardyn. Vale, Nottis ha sido agraciado con el furgor de Titán y ahora aporta su marca, ¿vale? Vale, quiere decir que ya pues tenemos esta invocación, ¿no? Titán. Bueno, pues ha estado, la verdad, muy interesante en esta parte. Y fin del capítulo ya, ¿no? Vaya. Pues nada, continuemos, chicos. Porque el capítulo, pues la verdad, es corto todavía, ¿no? Para cortar ya aquí. Nubas negras, vale. Capítulo 5. Joder, tío, no me esperaba esto, ¿no? No me esperaba esto tan grande, ¿no? Esto es una cosa súper increíble, vamos, lo que ha pasado, ¿no? El combate contra Titán. Y bueno, pues ha estado muy, muy, muy chulo, la verdad. Ya ha empezado lo bueno del juego, ¿no? Porque ya, pues, a partir de aquí, pues, ya se nota que el juego tiene otro rumbo, ¿no? Más, eh... Más enérgico, más mejor, ¿no? Más enérgico, más, ¿no? Vale, varios días después... Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, y parece ser que nos han... ¿Requisado el coche? Sí, nos han requisado el coche, lo sabía. Vale, las funciones del regalia no están disponibles mientras esté en paradero desconocido. Bueno, quiere decir que no vamos a poder transportarnos por ahora en el regalia, ¿no? Nada, en Chocobo. Umbra, a ver. A ver, vamos a seguirlo. Perrito, no corras tanto. Espérate. ¡Gentiana! Oye, oh rey de la frontera. ¡Gentiana! 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 Vale, vamos a ver. ¡Hemos recibido el fulgor, tía! ¡Gentiana! 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 ¡Эntiana! ¡Gentiana! 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 Otra vez la diesta, tío El rayo Encuentro las tres figuritas de la Mu, escondidas en Duskai Vale, quiere decir que vamos a conseguir otra siguiente invocación Joder A ver, pero antes quiero mirar una cosa Vamos a ver A ver, aquí no sale nada de Del siderio, ¿no? Que hemos obtenido Titán No encuentro por aquí ninguna información acerca de eso Pero bueno Me imagino que en el combate pues saldrá Algo relacionado, ¿no? Vamos a ver Ocho de la mañana, vale Vamos a coger un chocobo, chicos Porque a pie como que no, ¿no? Vamos a tardar muchísimo A ver El chocobo Vale, esto era para alimentarlo A ver, yo quiero coger un chocobo, tío Vale, no, aquí no era El chocobo era en una estación de esta, de chocobos A ver, ¿qué era? Por aquí A ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Creo que era aquí, tío A ver, era por aquí ¿Esto qué es? Un chocobito pequeño Sí A ver, ¿dónde estaba la parada de chocobos, tío? A ver, creo que está por aquí Ese es el chocobo, pero hay que alimentarlo, ¿verdad? A ver, este chico Bueno, chica A ver, tienda Vale, alimenta a tus chocobos con verduras Cuando acampes Para proporcionarles estados beneficiosos A ver ¿Qué tienes? Verdura Mimit Y Rigan Bueno Pero si yo lo que quiero es montar, tía Montar, montar, montar en chocobo A ver Venga, monta A ver, ¿viste un objeto por aquí? Vale Plumita Vale, creo que Aquí se podía alquilar uno Igual se puede coger de aquí, ¿no? De estos establos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver A ver A ver A ver, un momentito Porque No tengo ni idea de cómo Se hace esto por ahora A ver, ¿esto qué es? A ver, no salte, tío Habla No quiero carreras, tío No quiero Por ahora no quiero carreras Quiero coger un chocobo Y así, pues Correr, ¿no? Llegar antes al destino Que no sé cómo se hace esto todavía, chicos Pero Espero aprenderlo pronto, ¿no? Vamos a ver Venga, vamos a alimentar Hace chocobo Vale Vale A ver, no nos podemos montar Ni a la de tres, ¿verdad? No me jodas Que estaba aquí No me jodas Que estaba aquí A cambio de guiles Y podrás llamarlos En cualquier momento A través del Menú de campo Vale Cuando se agote el tiempo De alquiler Los chocobos Regresarán A las chocobrizas En caso de ir montado Cuando se acabe el tiempo Se marcharán Cuando desmontes Vale Los chocobos Son caprichosos Y pueden negarse A adentrarse En ciertos lugares En estos casos Respeta sus derechos Como seres vivos Y continúa Tu camino a pie Guay A ver Un día 50 guiles Pues ya está Venga ¿Por qué no? Vale Aquí está Vamos Vale Pues venga Vamos Está guay La verdad Tío Ojo Cuidado Porque hay enemigos Y no sé yo Si los chocobos Se asustarán Con los enemigos Así que No está de más Tener precaución Por aquí Ojo Vale Que también se puede Cambiar el color Guay Vale Hay algo Por aquí Vale Magitek Joder Vamos 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 Nivel 2 El Chocobo puede aparecer a partir de ahora en batalla para ayudarte, si está de humor para combatir. El Chocobo ha aprendido la técnica Chocobo Fuga. Llámalo para probar suerte y tratar de abandonar la batalla. Solo tienes un intento por combate. ¿Y esto qué demonios es? ¿Qué dices? Ahí os quedáis. A ver, ¿dónde está esto? Porque está detrás de unas montañas, por lo visto. A ver, saltar. Me he quedado pillado, tío. ¡Ay! ¡Vamos! ¿En serio, tío? Pero, ¿en serio? A ver, venga, vamos de aquí. Joder, pesadito no es el imperio. El imperio contraataca. A ver, aquí hay... A ver, vamos a bajar. A ver, ¿no puedo bajar o qué? A ver, notice, baja. El Chocobito. Bueno, pues le estoy dando a desmontar y no desmonta. Me cago en la leche, tío. Pues nada, tío. Que no desmonta el Chocobo. Vale. Joder, pues sí que cuesta bajarse, ¿eh? Madre mía. A ver esto. Ah, el joven príncipe está recuperando bien. ¿Quién? Gentyana, mi messenger. ¿El príncipe ha escrito de nuestro tipo? Oh, yo intenté, pero... Solo sé lo que me dijo, ¿eh? Lady Lunafreya. Sí. Lunafre... Luna. Fue muy interesante ver el futuro rey y el oracle en la noche. La gloria de nuestro mundo puede dependre de ello. Recuerdo en Tenebrae, con Gantiana. La revelación del sendero de la tormenta se espera al rey. ¡Suscríbete hacia el ojo de la tormenta! Las hordas extranjeras preocupan al rey del rey. Los perros buscan para cerrar el camino de lo que debe llegar. Bueno, pues chicos, creo que vamos a dejarlo aquí ya, ¿no? A ver, el Chocobo, ¿cómo se llamaba? A ver, llamar al Chocobo. Pues no sé. No sé, tío, cómo se llamaba el Chocobo, la verdad, ahora mismo, no me acuerdo. Bueno, pues chicos, vamos a dejarlo aquí y ya nos vemos en el siguiente capítulo. Porque, bueno, hay muchas cosas nuevas, ¿no? Que tengo que ir aprendiéndolas poco a poco. Y bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Como siempre, comentadlo, compartidlo, dadle a like, suscribiros al canal. Para estar al tanto de todas las series nuevas, como siempre digo, que irán entrando, ¿vale? Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!